Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. Sergio Goyri Pérez nació en México el 14 de noviembre de 1958. Él es reconocido por interpretar personajes antagónicos dentro de las telenovelas. A la fecha tiene 64 años. Ingresó al mundo del espectáculo en el año 1976, pero desde muy joven. Siempre le apasionaron las artes. Sus padres querían que fuese un gran ingeniero o corredor de caballos porque tenía una hacienda cuando era muy jovencito. Pero él siempre se dejó llevar por sus sueños y lo que su corazón le dictaba era convertirse en actor. El día menos pensado, voy a buscar novia. No más que yo la quiero juereña. Papá, dale algún dinero al señor. Perdóneme señorita, pero no soy ningún limosnero. Debutó en el año 1976 como actor de reparto en Mundos Opuestos, al lado de Lucía Méndez. Pero este personaje tan pequeñito que simplemente fueron pocos cameos, le sirvió para que los productores lo voltearan a ver y le ofrecieran personajes un poco con más peso. Por ejemplo, en Amor Prohibido en el año 1979 y Extraños Caminos del Amor. Luego de esto vinieron muchísimas telenovelas sumamente exitosas como Angélica, El Precio de la Fama, El Premio Mayor y entre, por decirlo de alguna manera, las más recientes, las telenovelas de la década de los 2000. Podemos verlo en Niña Amada Mía, donde por primera vez interpreta a un personaje de bueno, un personaje protagónico. Y se robó el corazón de muchas de nosotras en esa telenovela con su personaje de Víctor, un veterinario. Y de verdad que me encantó. ¿Qué te pasa? Te voy a encerrar en mis brazos. ¿Qué te parece? Luego de esto lo pudimos ver haciendo maldades nuevamente en Rubí con el personaje de Yago. ¡Vaya de jugar a la mujer decente! Nuestra próxima cita, escúchalo bien, es esta noche. Hasta que vuelve a ser protagonista, pero un protagonista con maldad porque en piel de otoño interpretó a un marido detestable que trataba con la punta del pie a su esposa, nuestra querida Laura Flores. Yo sufrí esa telenovela porque de verdad que, ay, no entiendo cómo aguantó tanto esa pobre mujer, pero bueno, tuvo su final feliz. Luego de esto vimos en Duelo de Pasiones, Mi Pecado, en Soy tu dueña, como Rosendo Gavilán. Luego en Dos hogares nuevamente interpreta un personaje bueno y protagónico al lado de Anaí. También en Corazón Indomable realizó un personaje que no era villano, el personaje de Álvaro. Y últimamente lo hemos visto en una producción de Telemundo llamada Pasión de Gavilanes 2, donde interpretó el personaje de Samuel. Durante la pandemia, el actor atravesó por un momento bastante difícil, ya que le asegura que había ido al hospital por un mal, por una enfermedad, a tratarse, a hacerse un tratamiento. Y salió enfermo del virus. Este virus que nos mandó a todos a encerrarnos, este virus que se llevó muchísimos de nuestros viejos, que se llevó muchísima gente, incluso también joven. Y esta pesadilla que vivimos. Bueno, Sergio Goyri contó que se sometió a una cirugía de urgencias en plena pandemia. Les estoy hablando del 2020. Él tuvo que someterse a una cirugía, pero estando allí en una cirugía en el estómago, ya que esto podría causarle un cáncer. Así que tuvo que operarse rapidísimo. Entonces tomó una mala decisión, porque al operarse le contagiaron del virus. Entonces, él estuvo al borde de la muerte, porque luego de que lo dan de alta y él regresa a su casa, él se está recuperando de la cirugía que le habían realizado en el estómago. Pero aunado a esto, Sergio estaba contagiado con el virus. Entonces, imagínense ustedes esta situación tan complicada que vivió el actor y que él siempre lo dice, que si no fuese por su esposa, él ahorita estuviese muerto. Porque estaba al borde de la locura, de la depresión, del desespero de que va por un lado a curarse, a evitar un cáncer, a salvar su vida de alguna manera. Y termina contagiado del virus este que se llevó tanta gente de todo el mundo, de todas partes del mundo. Bueno, asimismo contó que luego de un tiempo él se recuperó, tuvo que contratar doctores y enfermeros particulares que estuviesen a su cuidado. Porque él no quería contagiarle esto a su esposa y a su esposa lo había cuidado bastante. Y no todavía no estaba contagiada porque ella tuvo las medidas de seguridad. Entonces, bueno, señores, él según reveló, él contactó unos enfermeros, unos doctores particulares que se quedaron con él durante bastante tiempo. Estuvo cuarentena y encerradito y pudo recuperarse de la cirugía y también se recuperó del virus y no tuvo secuelas. Ese mismo año él estaba de luto porque había fallecido su suegro. Él tenía una relación muy buena con su suegro y esto le partió el corazón en dos, según reveló en distintas entrevistas. Otra triste noticia para los seguidores de este actor es que anunció recientemente, según su equipo de prensa en la página web, que se va a tomar un descanso, que se retira por un tiempo de las telenovelas porque quiere centrarse en su vida en pareja con su esposa, quiere estar un poco tranquilo en su rancho porque el actor es propietario de un rancho y también quiere hacerse cargo de algunos negocios que tenía por allí fuera de las pantallas. Esto sorprendió a muchísimos de sus seguidores, quienes les gusta ver a este actor en pantalla, ya sea haciendo sus villanías o como bueno, pero sí, según el equipo de prensa del actor, Sergio Cogiri quiere tomarse un tiempo, quiere retirarse así sea por un par de años solamente, pero tomarse este tiempo para estar al lado de sus seres queridos porque el hecho de pasar hace tres años por estas situaciones que casi lo llevaban a su muerte, él reflexionó muchísimo sobre lo que es la vida, la muerte, qué es más importante que darlo todo por un trabajo o estar con tus seres queridos. Evaluó esas dos cosas y ahora quiere como que estar con su familia. Sin duda yo soy partidaria de que obviamente el trabajo es importante porque es lo que nos proporciona dinero para mantener a nuestros hijos, para tener la casa como creemos, bonita, pero también yo creo que estar con la familia, ver crecer a nuestros hijos, enseñarles valores, ayudarlos con las tareas. Yo creo que todo también es importante. Yo creo que un 50 y 50 es tan importante el dinero y el trabajo como también es importante el hecho de compartir con nuestras familias. Él ha declarado que siempre ha trabajado, que nunca ha parado, que siempre ha estado activo de alguna manera y que ahora quiere centrarse en otros negocios, en su faceta como empresario, porque quiere también invertir en algún tipo de comercio, ya sea restaurante o algo así, porque es uno de sus grandes sueños y siempre lo caracterizó como que no quedarse siempre en el mismo lugar. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de Sergio Goyri, de sus luchas, de sus actuaciones, te suscribas a mi canal y por supuesto me regales un me gusta.